Mira que esto va a ser la hostia No, no era para nosotros Rujel despertado Por las persianas Entra el sol Cuesta muy poco Saltar De nuestra cama Aunque dudaba Si despertarla o no Pero hay que aprovechar Como estos días Pocos hay Vamos a ir al mar Con nuestra Barca Pachuca se llama Esto es felicidad Porque hoy Me doy cuenta Que en el interior Tengo un poco más De mal humor Otros van El fin de semana a medida Yo me escapo al mar Desde Andaya Hasta San José Un verano Un verano Para recorrer Un solo Desde Andaya Hasta San José Un verano Un verano Para recorrer Desde Andaya Hasta San José Un verano Un verano Un verano Para recorrer ¡Es bonito! ¡Perfecto!